Todo sobre tacones. Los tacones son sinónimo de feminidad, sensualidad y estilo. Bien utilizados son la mejor herramienta para completar tu look, pues mejoran la postura y hacen relucir los mejores atributos. A continuación te presentamos los beneficios de usar tacones. Alargan la figura. Unos buenos tacones ayudan a distribuir mejor el peso, haciéndote lucir más alta y delgada. Estilizan las piernas. Debes llevar tus tacones con seguridad y manejarlos con destreza para sacar el máximo partido. Hay para todas. Elige desde botas con tacones y plataformas hasta elegantes modelos de vestir con un tacón mediano o grueso. Te dan un look profesional. Unos buenos tacones de corte sobrio pueden complementar el estilo altamente profesional que será tu carta de presentación. Recuerda que antes de elegir unos tacones, debes probarlos. Es importante caminar unos pasos con ellos para determinar si se acomodan en tus pies. No deben apretar ni salirse del pie. ¿Quieres estar siempre enterada o enterado de las últimas tendencias de la moda para tus pies? Sigue a BBB Shoes & Boots en tus redes sociales preferidas y descarga la aplicación disponible para iPhone y Android. El zapato que te quiere está en BBB Shoes & Boots.